Pero Chemita, seguro que está por ahí No nos vamos a meter en ningún lío A ver si va a tener algo que ver con la policía Y me dicen algo, Chemita, Chemita, ¿a dónde has ido? Chemita, ¿dónde? ¿Pero a dónde te has ido? Ay, Dios mío, me acaba de decir Que ha aparecido una especie de comisaría o prisión Tenemos que ir a verlo, ¿eh? Me ha preparado todo esto por aquí Pero se ha ido el muy sinvergüenza A lo mejor se ha ido a dormir o algo Bueno, voy a hablar con mis amigos Que ahí están viendo la tele como siempre Increíble, increíble como han escapado Uy, esto es a serie, ¿eh? Esto es Prision Break, ¿a que sí? Bueno, más sí, pon el reto de likes Que os tengo que pedir una cosa Claro que sí, le das todo el mundo Y le doy todo el botón de likes Y subís a este canal mismo Para más vídeos de Minecraft Con tus amigos Vale, chicos, pues ya sabéis Ya habéis escuchado más Y os tenéis que suscribir todos al canal Si todavía no lo estáis Que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis Y además tenéis que reventar el botón de likes Muchos, pero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras en Minecraft Con mis amigos A ver si podemos llegar a 5.000 likes Para seguir ayudando al obrero con sus construcciones Porque, chicos, ha vuelto a pasar, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Esta vez me ha dicho Chemita Por cierto, ¿la habéis visto por aquí? Se ha ido Estaba hablando con él Y ha desaparecido de repente Ay, nosotros comimos antes unos nuggets, ¿no? No os habéis comido a Chemita Porque estaba hablando ahora con él Bueno, a ver Y me ha dicho que ha aparecido una especie de prisión Así que vamos a tener que ir a verlo Porque se ve que está en estado abandonado también, ¿eh? Ah, vale ¿La prisión de Prison Break? No, hombre, no creo que sea la prisión de Prison Break Pero bueno, venid conmigo Que ya está absolutamente todo preparado Esta vez llevamos material bastante pesado, ¿eh? Os aviso Vale, pero, Elías ¿Qué pasa, qué pasa? No nos va a engañar para luego meternos en la cárcel, ¿no? Hombre, pues la verdad es que no No tengo interés en meternos en la cárcel No hay que ver con la desaparición de Chemita, ¿eh? Eso No, no, si Chemita estaba aquí Se habrá ido a dormir Bueno, eh, coged venga a vuestro equipo Pues él, como siempre, lleva cuidado tú con las gafas de visión nocturna No te las pongas Y aquí tenemos el material Mira, tenemos incluso porras de policía ¿Lo habéis visto? Ahí estamos Podemos bailar si quieres No, no podemos bailar Vale, a ver Que si sería Prison Break Dance No, no, eso no Eso cuando lo celebremos Vale, voy a recargar ya el arma Llevamos cargadores de 60 balas, ¿de acuerdo? En nuestra ACR Sí Venga, venid conmigo Vale, recargo Eso es Pero primero vamos a ir con la porra, ¿vale? Como siempre Para ver qué tal está la cosa Tenemos que ir a hacer un poco de investigación, ¿de acuerdo? Venga, venid conmigo Ok Ahí abrimos Y, Sel, tú eres la luz que ilumina el camino, literalmente Ya lo sabéis Oh, qué romántico Sí, es bastante romántico Porque Natsuki era luz de luna, algo así, ¿no era? ¿Qué significaba? No, luna de verano ¿En qué idioma? ¿En griego? En japonés Ah, en japonés Se le era en griego, ¿no? Sí, se le era en griego, luna A ver si vemos la prisión, porque desde casa la verdad es que no la veía, ¿eh? Ah, estoy viendo algo, ¿eh? Creo que es al lado de la tienda, me parece No, ahí es donde pone McDonald's No, donde pone McDonald's Obviamente, pues, es un McDonald's, más sí Vale, venid conmigo por aquí La prisión de las calorías La prisión de las... Bueno, podría ser, podría ser Es que me parto con este hombre, ¿eh? Vale, a ver si está el hombre esta vez Porque últimamente a veces se está durmiendo y cosas raras Así que... Sí, está por ahí, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo Vale, está ahí Voy a intentar hablar con él Un momentito Ok, 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 ok Voy a preguntarle si me va a llamar por teléfono Eh, Sel, deja de ligar con él, por favor Venga, más y mueve el culo Eh, señor obrero Señor obrero Eh, ya estamos aquí ¿Qué pasa, tío? Bueno, pues, hemos venido lo antes posible Eh, ¿ha visto usted a Chemita por aquí? No, no sabe quién es, ¿no? Antes que nada, buenas noches, tío Buenas noches, buenas noches ¿Quién es Chemita, tío? Eh, no, no la has visto Bueno, eh, a ver, ¿qué sucede aquí? ¿Esto qué es? ¿Una comisaría? ¿Una prisión? Las dos cosas Bienvenidos a la futura prisión, tío Vale, ¿y qué ha pasado? Bueno, más o menos por el estado en el que está Me lo imagino Te ha liado muchísimo, tío Vale, ¿a qué tipo? Han trasladado unos prisioneros, tío Y no se están aclimatando muy bien Y la están liando, tío Vale, vale, eso le iba a preguntar Que a qué tipo de... Disturbios, tío Vale, vale, disturbios Vale, pues bueno Vamos a intentar ayudarle, ¿de acuerdo? Hay que relajarlos, tío Vale, vale, perfecto Bueno, pues buena noche Ahora le aviso cuando acabemos Gracias, tío Vale, chicos Vale, hay presos, ¿eh? Hay presos, mira Se les ve la ropa, ¿eh? De preso Pero Son un poco verdes Vale, creo que Igual está el amor de mi vida No, 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 no El amor de tu vida no Ahí Creo que son zombies, ¿eh? Huele a podrido, Lía Sí, sí, huele putrefacto Vale, ya sé por qué se han descontrolado Porque se han zombificado Chicos, necesito Que me abráis Las dos barricadas, ¿vale? Vale, yo izquierda Sí, pero con la porra en la mano, no Ahí está Vale, Sel, tú ilumina por aquí Voy a intentar darles, ¿eh? A la de tres Una, dos y tres Ahí está Vale, perfecto, perfecto Vale, a ver, un momentito Vale, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, vale, vale No os preocupéis, no os preocupéis Lo tengo controlado Dale, dale, Sel Toma, toma Y toma Ahí está, buenísima De acuerdo A ver, poquito a poco, ¿eh? Como son zombies Son un poco lentos Esa es la buena noticia Separaos, separaos ahí de la puerta Separaos que si no vienen Uy, Dios mío Uy, Dios mío Vale, cuidado, cuidado Toma, toma Está yendo, bua, lo que está saliendo por ti, Lía Sí, sí, lo sé, lo sé Lo sé Proteged, proteged al obrero Proteged al obrero Sel, tú quédate conmigo aquí iluminando, ¿vale? Vale, cuidado, cuidado, cuidado Vale, no te preocupes, no te preocupes Vale, voy a sacar la CR Cuidado, cuidado Apártate, Sel Vale, 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 vale Ahí está, ahí está, ahí está Venga, venga, venga Ahora qué Ahora ya nos gusta tanto, ¿eh? Ahora ya nos gusta tanto Vale, Ricardo ¿Cómo reparte, eh? Cuidado, cuidado, cuidado Vale, separaos Masi, sepárate, sepárate de la prisión un poco Vamos a acabar primero con estos Vale, ahí estamos Muy bien, muy bien, muy bien Uy, me he quedado sin munición Cubridme, cubridme Cuidado, cuidado Vale, cuidado Cuidado, ahí está Buenísima, Masi Buenísima Ahí estamos ¿Verdad, zombies? Ahora no sois tan valientes, ¿eh? Vale, ahí está Vale, perfecto Y perfecto Cuidado, cuidado, cuidado Vale Vale, cuidado, cuidado Que están viniendo algunos más, ¿eh? Vamos a intentar salir por aquí Venid, venid Me siento como en Walking Dead Bueno, más o menos sí, ¿no? En Walking Dead también salían presos que se volvían zombies Ah, supongo que sí No lo sé Yo es que no lo he visto Con la temporada que estaban en la prisión No lo he visto, no lo he visto yo en Walking Dead, ¿eh? Es recomendable Debería verla Sí, también es cual tienes que ver en zombies Vancri, vente por aquí Vancri, vente por aquí Vale, ahí Cuidado, cuidado, cuidado Vale, ahí estamos De acuerdo Perfecto Vale, venid Vamos a intentar entrar, ¿eh? Que ya hemos limpiado bastante esta zona Perfecto, entramos, entramos Vale, esto está limpio Está limpio, está limpio Sel, ilumina por aquí que no veo casi Sí, aquí A ver, esto es como la recepción, me parece Hay más ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay, Dios mío, qué mal rollo! Vamos a intentar acceder ¿Por dónde accedemos? ¿Por esta puerta o por esta? Por esta Vale, voy a intentar romper esto, ¿eh? Vale, rompe tú, rompe tú A ver, me voy a quitar también la luz Van a salir muchos Eh, preparad las armas Eh, van que ir así Las armas me refiero de fuego, ¿eh? La CR Ahí está, la de tres, ¿eh? Una, dos y tres Disparad Vale, vale, vale Ahí está, ahí está Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uf, uf, uf! ¡Me voy a la ropa! Vale, vale ¡Ya está, ya está! Pasamos, pasamos a la porra de nuevo ¡Ya no te muerdan! Vale, uf Me habían pillado en esa tela de araña, ¿eh? Cuidado ¡A por la salpio! Vale, toma Y toma Y toma ¡Está bien! Y toma Y toma Vale, ahí estamos Perfecto ¡Toma, zombie! Vale, Sel, necesito que me ilumines por aquí, ¿eh? Que está muy, muy oscuro Ahí, ahí ¡Pues hay en señores! Ya, ya, claro Pero es que esa es tu tarea, Sel Un montón de enredaderas y de todo Buenísima Vale Vamos primero a la derecha Cuidado Hay zombies por aquí Ven, ven, ven Toma, 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 toma ¡Toma! ¡Vale! Ahí está, ahí está Bien iluminado, Sel Ahí está, muy bien Vale, tenemos a más gente por aquí Bueno, más gente ¿Se les puede llamar gente a los zombies? Realmente Bueno, eran gente Son ex-gente, ¿no? Vale, a ver Abrimos aquí, ¿eh? Voy a abrir Venga ¡Abro, vale! Vale, abro solo uno Ya está Casi salen menos, Sel Vale, 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 Sel Cuidado ¡Aporrazo limpio! Cuidado ¡Ay, Dios mío! Toma 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 Se me va a poner después de esto Sí, sí Cuidado que vienen Que salen más ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, cuidado Saco la CR A ver A los pies Vamos, vamos Ahí estamos, perfecto Es que me han pillado en otra tela de araña Vale Cuidado, con la tela de araña A mí también Vale Cuidado, tienes ahí a uno Perfecto Bien, 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 chicos Vale, Masi, rompeme esta barricada si puedes Que voy a intentar dispararles A ver, eh ¿Vale? ¿Vale? Vale, perfecto, perfecto Bien, días, bien Vale, está limpio creo, eh Está limpio Limpio Vale, aquí tenemos otra sala No sé lo que será esto exactamente, la verdad Pero vamos a entrar a esta Cuidado Hay muchísimos zombies Necesito que recarguéis las armas Pancry, Masi Vale, voy Sel, tú ilumina desde aquí Si puedes, porfa Ok, doki ¿Vale? Y rompo, eh A la de tres disparáis Vale, ya veo Una, dos y tres Ah, pues no Cuidado No me han visto Cuidado Vale, perfecto Vale, paramos, paramos, paramos Vale Vale, seguimos, seguimos así con la porra Lo estamos haciendo muy bien Dale, dale, dale Sí que me estáis Buena, 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 chicos Cuidado, proteged, proteged a Sel Proteged a Sel Sel, a luz Sel, cuidado Vale, Sel, cuidado Vete, 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 vete Son muy feos de cerca, eh Ahí estamos Vale Y son calvos Repliegate, repliegate, Sel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ser calvos? ¿Qué pasa? Por favor, estamos discutiendo si son calvos El problema es que son zombies Cuidado Claro, se les ha caído el pelo Este está aquí atrapado Toma Hombre, no creo que sean zombies Porque se les haya caído el pelo, Sel Vale, cuidado Yo sería un zombie Cuidado, cuidado Y ahí está Vale, perfecto Perfectísimo De acuerdo Voy a terminar de romper esto un momento Vale Y rompemos esto también Vale, vamos a pasar a ver si hay alguien más No hay nadie, eh Hola Esta sala no sé lo que será tampoco Pero lo que está claro es que la hemos conseguido limpiar Vale, seguimos Sí Que aún nos queda trabajo por hacer, eh Tenemos varias puertas, chicos Ok, ok, ok Vamos, vamos Abrimos esta Abrimos esta Eh, alguien la puede abrir Y les doy con la polva Voy a intentar que no salgan, eh Vale Venga Vale, a la de tres Una, dos y tres Dale, dale Toma Es que ahí te han dado, te han dado Uf, me han dado, me han dado Me han dado otra vez en la barrigada Vale, cuidado, cuidado Es que claro Meten los bracitos Ahí estamos Te dan como pueden A ver, es normal Ahí, ahí, ahí Vale, lo estamos haciendo bien Toma, toma, toma 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 Y toma Porque están enfadados No están enfadados Lo que están es hambrientos, me parece Claro, tienen hambre Vale, mira, mira, mira Se han quedado ahí en las enredaderas Vale, un momentito, eh Voy a dispararles por aquí Toma Ahora qué, eh Tontitos Venga Ahora qué Vale, creo que he limpiado ¿Qué tal? No Está limpio, está limpio Ilumina un poco, Sel Esto que podría ser No sé lo que es, eh Tampoco, la verdad Es que no hay muebles Un cuarto de baño Ya Hombre, un cuarto de baño Parece esto un spa Más bien, ¿no? Como si fuera un cuarto de baño Imposible No lo sé Vale, a ver Tenemos más puertas Aquí tenemos también Pero creo que esto es la recepción, ¿no? Que lo hemos limpiado antes ¿Puede ser? Sí Está limpio, está limpio esto Ah, vale, sí Vale De acuerdo, pues nos queda Oh, creo que esta es la zona de celdas, eh Creo que es la zona de celdas Vale Les damos con la porra A estos que están aquí Vale, dale Más y abre A la de tres Una, dos y tres Eso es un juego, ¿no? En celda Bueno, pero no tiene que ver Toma ¿Solo había uno? Solo hay uno, eh Solo hay uno ¡Oh, Dios! Cuidado, cuidado, cuidado ¿Hay uno? Sí, pero hay más por aquí Vale, y hay uno por aquí Toma Vale, vale, vale Y toma Y toma Vale, queda uno Cuidado, cuidado Espérate, espérate Que se han salido varios Vale, ahí está Los tengo en la tela de araña Controlado, controlado Vale, perfecto Y... Vale, dale a ese Dale a ese Perfecto, ya está Vale, tenemos que volver, eh Porque tenemos a gente ahí En la zona de... De las celdas Y también tenemos... Aquí, esto no sé lo que es ¿Por dónde se entra? Es que aquí sí que hay Pero aquí no ¿Creéis que podemos pasar Desde esta parte? Eh... Vamos a probar Vale, vamos a probar Espérate un momentito Ya lo tengo recargado Voy a entrar yo Ábreme y entro Venga, va Vale Vale, limpio por aquí ¡Oh! Está por aquí Vale, cuidado, cuidado No entréis, no entréis, no entréis ¡Cuidado, cuidado! Dios, 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 Dios ¡Madre mía! ¡Cuidado, no veo nada! Vale, toma ¡Toma, toma, toma! ¡Fuera Sophie, fuera Sophie! Ya está, ya está, ya está Cuidado, Sel, que aún quedan ahí, eh Voy a recargar ¿Vale? Era la misma habitación Sí, es la misma habitación ¿Vale? ¡Wow! Perfecto Ya está ¡Uy, Dios mío! Hay que tener mucho cuidado, eh He conseguido limpiarme, eh He conseguido limpiar esta zona Vale, tenemos aquí celdas, me parece ¿En esta no hay nadie? Creo que no hay nadie en esta, eh Esta está vacía Vale, está vacía, está vacía Y la otra... Aquí sí que hay, eh Vale, abridme y voy ya acabando con ellos Son poquitos ¡Una, dos y tres! Vale, aparta de ellas, sí ¿Vale? Aparta, aparta, aparta Vale, vale Vale, esto sí, está claro que son celdas, eh Está claro porque tienen barrotes Y tienen esto preparado ya con las, eh Con las palancas Y yo creo que eso será lo que abrirá las puertas, ¿no? Sí Vale, pues venga, abrimos la siguiente ¡Venga, una, dos y tres! Vale, cuidado, cuidado, cuidado Que se ha colado Vale, 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 vale Vale, perfecto Limpio también, eh Bueno, muy limpio no está, la verdad Hay un montón de telas de araña Limpio de zombie Y siempre hay manchas de ketchup por el suelo, de verdad No entiendo, eh Venga, va La última celda La última, venga Cuidado, un tomate Un... Pero oye, no Cuidado, cuidado Una, dos y tres Vale, dale, dale, dale Una, dos y tres Cuidado, cuidado, aparta, aparta Vale En la cabeza, en la cabeza Y... En la puntería, papá ¡Ya está! Limpio ¡Uy, Dios mío! Lo hemos conseguido, chicos Lo hemos conseguido, sí Lo hemos conseguido, vale Está absolutamente todo limpio, ¿no? Vamos a salir y si lo decimos al obrero Creo que no nos hemos dejado ninguna sala, ¿no? Limpio Espera, que este está sucio ¡Ah! Por favor, chicos Parad ya, por favor Sí, pégale, pégale Vale, venid, venid por aquí Vamos a salir por la recepción No es el sitio de salida, obviamente Pero, bueno Más o menos nos sirve para irnos Vale, no queda ni un solo zombie, ¿verdad? Vale, vale Se lo voy a decir al obrero Venid, venid un momentito ¡Señor! Ya hemos terminado de limpiar toda la zona, eh Hemos acabado El problema es que los... Sí, los presidiarios Los presos no eran presos ya normales Se han zombificado ¡Ah, claro, tío! Por eso olía todo a podrido, tío Claro, por eso Claro, claro Pero bueno, ya lo hemos conseguido, ¿eh? Ahora podemos continuar con la construcción de la prisión, tío Oye, pues muchísimas gracias Y un placer, como siempre, por haber ayudado, ¿eh? Gracias a vosotros, tío Tenga una... Muchas gracias Tenga una buena noche, caballero Os invitaré a un torneo, tío ¡Vamos! Vale, perfecto Vale, pues, oye, muchísimas gracias, ¿eh? Y, eh, muy amable este señor Bueno, hemos conseguido liberar esta prisión Y ahora, pues, van a poder continuar con las obras A ver qué tal queda ¡Uh!